Gracias, Luis Ángel. Como siempre, muy honrado de estar aquí en tu clase. Y en verdad, muchas gracias a todos los estudiantes por su atención, ¿no? Que es como lo más valioso que uno tiene hoy en día, que está bombardeado con tanta información de tantos lugares. Entonces, pues pensando un poco en ustedes, como en que en verdad aprovechemos el tiempo y saquen algo valioso de hoy, les quería compartir algo que la verdad es que solo le he presentado un par de veces en público. Porque es un poco radical, pero yo creo que ahora con todo lo que está pasando, que contaba Luis Ángel de las ciudades de proximidad y las ciudades de 15 minutos, pues creo que es como muy importante tener estos conceptos básicos, ¿sí? Entonces, básicamente, esta presentación la hice, como se pueden dar cuenta ahí en las letricas de abajo. Esta fue una presentación que hice en un foro en Brasil. Hace ya seis años, cinco o seis años, donde un poco la tesis que planteaba era si existe tal cosa como el exceso de movilidad. Es decir, uno tiene, voy a prender aquí el video por si quieren ver quién les está hablando. Pero básicamente, pues uno, la movilidad, la movilidad en cierto sentido es como un bien, es una comodidad, ¿no? Entonces, una comodidad en el sentido económico. Es algo que uno consume, es algo que uno produce, es algo que uno utiliza. Es como un recurso, ¿no? Es algo que uno incluso hasta puede transferir. Y entonces, generalmente, la movilidad se toma como algo bueno, ¿no? Es como que tengo más movilidad, entonces vivo mejor, ¿no? Y entonces uno mira que todos los discursos siempre van hacia, por ejemplo, los ricos hacen más viajes que los pobres, entonces viven mejor, ¿no? Tienen más oportunidades. Y eso se ve, ¿no? En los países como los nuestros, los ricos hacen, no sé, tres puntos o algo viajes al día y los pobres hacen 1.5 o algo así. Y entonces, más movilidad se ha entendido como mejor, mejor calidad de vida. Pero un poco eso es lo que quiero como cuestionar con ustedes hoy. Y es si, en cierta forma, llega un punto donde ya tanta movilidad, empieza a ser malo para nuestras vidas. Incluso hasta nos quita calidad de vida. Entonces, yo quiero empezar como con, aquí con esta imagen. Yo no sé si ustedes se acuerden, esto fue hace unos años. Hace como, ¿qué? Como unos 10 años. Que en Islandia explotó un volcán. No me acuerdo el nombre del volcán. Es un nombre islándico súper complejo ahí de pronunciar. Pero lo que sí me acuerdo es que cuando hizo erupción ese volcán en Islandia, todos los vuelos saliendo y entrando a Europa se les tocó pues básicamente cancelarlos. es decir, el tráfico aéreo en Europa no podía, o sea, se congeló por completo porque la ceniza tan densa del volcán en el aire básicamente hacía atascar a los motores de los aviones. Entonces, hubo una temporada mientras se bajaba como la ceniza volcánica donde los aviones estaban pues sin poder moverse. Yo me acuerdo que en ese momento estaba hablando con un profesor de transporte también muy querido en Brasil que se llama Tony Lindau donde él me contaba que le pasó esto, que él iba a viajar a Londres a dar una charla súper importante, porque antes de la pandemia acuérdense que todo era como montarse en un avión, ir a una ciudad al otro lado del mundo, agregar valor, el face to face, dar una conferencia y básicamente esta vaina explotó y le tocó cancelar su vuelo, cancelar su viaje y no pudo ir a dar la charla. Y cuando yo le pregunté, Tony, entonces, ¿qué vas a hacer con todo este tiempo? O sea, tienes todo este tiempo de una semana que antes no habías presupuestado, ¿qué vas a hacer? Y Tony me dijo, pues voy a pasar más tiempo con mi esposa. Y entonces un poco ahí empieza como como el paradigma, ¿no? De si moverse más, moverse más rápido, moverse más lejos, moverse más veces al día es mejor. Si eso nos da calidad de vida o si de pronto no hacer un viaje nos reenfoque la vida para hacer otras cosas. Entonces, por ejemplo, como nosotros acá localmente podemos aprender mucho nosotros mismos. Bogotá tiene una dinámica muy interesante y es que si uno mira un poco cuál es como lo que hay detrás del concepto de transmilenio y de muchos sistemas de transporte masivo, es básicamente acortar una distancia viajando más rápido. Entonces, por ejemplo, uno antes, no sé, vivía aquí en la calle 100 y quería ir a los Andes. Entonces, antes uno tomaba un, no sé, un bus que se demoraba un montón de tiempo y llegaba en tres horas. Entonces, Transmilenio resuelve eso al hacer el viaje de una hora, ¿no? Porque tiene sus carriles exclusivos, entonces la gente ya llega más rápido y pues eso es bueno, ¿no? Eso es bueno porque es como en una hora podemos hacer el viaje. Pero el tema es que esta dinámica ya empieza a permearse en un modelo de ciudad donde básicamente es conectar los extremos de la ciudad con vías rápidas, ya sean de transporte público o lo que sea, y entonces la ciudad se expande un poco más. Entonces, ahora ya como Transmilenio llega a Soacha, entonces la gente dice, no, pues ya puedo llegar al, no sé, a trabajar en la 72 o lo que sea en un tiempo razonable, entonces voy a vivirme a Soacha porque la vivienda es más barata. Y se empuja la ciudad hacia afuera y luego pasa un poco más que los desarrolladores dicen, no, pues vivamos un poco más lejos porque después vamos a hacer una conexión de transporte todavía más rápida que compense la distancia adicional que creamos. Y toda esta dinámica lo que genera son unas huellas urbanas gigantescas y el resultado son ciudades satélite, ciudades dormitorios donde básicamente y esto pasa en muchas ciudades del mundo, Ciudad de México, yo vivía ya varios años y la gente viajaba tres horas en metro, subterráneo, andando a toda velocidad pero viajaban tres horas para llegar al trabajo y entonces esa expansión continua, continua, infinita donde siempre es más lejos, más rápido, más, 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 más y ya llega un punto donde ya es insostenible, es un absurdo, es un absurdo de vida, nos pasaríamos como en estos no lugares dentro de un vehículo en movimiento a toda velocidad constantemente. y entonces uno empieza a ver por ejemplo dinámicas súper interesantes que explican que hay como que hay detrás de eso, por ejemplo acá, esto es viejísimo, esto es de la encuesta de movilidad del 2011, pero se mantiene básicamente y es que pues la mayoría de la gente, la mayoría de los viajes en Bogotá se hacen caminando, ¿no? Pero a medida que vamos haciendo como estos sistemas y este modelo como de expandir y de aumentar la velocidad pues como que cada vez esta parte de hacer un viaje caminando se vuelve obsoleta, yo ya no puedo hacer mi viaje caminando porque la ciudad ya está diseñada es para buses, no para caminar en el sentido espacialmente de distancias. También uno encuentra que caminar tiene un tema súper de equidad importantísimo, acá los que caminan son los pobres, hay una correlación fuertísima, acá la gente que más camina es la gente que no tiene plata, y eso pero ojo, aquí lo que estoy cuestionando es ¿por qué? Es decir, caminar debería ser algo bueno, es decir, si yo fuera un mega millonario yo preferiría la verdad poder caminar en una zona súper linda, no sé, hagan de cuenta en Barcelona vivir en un apartamento, bajar, caminar en unas calles bonitas, llegar a su trabajo en 15 minutos caminando, escuchando su podcast, tomándose un café que tener que aguantarse dos horas en un carro, sin embargo, nosotros mismos nos estamos clavando el cuchillo por decirlo coloquialmente al pensar que al tener más plata la mejor calidad de vida es motorizarse, pero esto, este comportamiento es una reacción a esa ciudad que les contaba, es esa ciudad que cada vez se expande y se expande más y las distancias son más lejanas y necesitamos viajar más rápido, entonces en teoría motorizarse es viajar más rápido y esto es lo que pasa, que uno piensa que entre más recursos tengo, la solución es motorizarme más, pero termina es haciendo uno un poco ese catch 22 que es de terminar enfrascándose en una peor calidad de vida. Lo otro interesante es que caminar acá es para mujeres y para los niños, que generalmente hay una correlación fuerte en tener también menos ingresos, pues menos empoderamiento social desafortunadamente y entonces claro, lo que se ve es lo mismo, no solo por plata sino también por estatus, que la persona entre el momento que agarra un poco de poder y estatus lo primero que hace es motorizarse pero eso es una respuesta a esa ciudad infinita. ¿Y esto por qué? ¿Por qué pasa? Esto es un poco como mi intento simplificado de la psicología social de por qué hacemos eso, por qué queremos viajar más. Uno podría entender que pues que la vida la vida es como es como básicamente hacer más cosas, ¿no? O sea, uno cuando se va de vacaciones, no sé, se fue a Palomino, se tomó un trago en el bar de yo no sé qué hostal, se tiró en un río, conoció a la chica, al chico de sus sueños, entre más cosas uno hace, uno siente que está viviendo más, ¿no? y entonces, claro, eso está condicionado que cada día tiene 24 horas, sin excepción, todos tenemos 24 horas al día, eso sí no perdona, y eso tiene lugar en un espacio, entonces, si uno piensa en una ciudad, para yo tener más vida, para yo hacer más cosas, para yo sentirme más vivo, bajo esta lógica, pues como en esas 24 horas lo que tengo que hacer es consumir más espacio, claro, primero me voy al hotel, clic, clac, me tomo algo con perengano, luego, en una hora estoy en cine, luego esa noche vamos a comer, luego esa noche, o sea, uno puede hacer 6, 7, 8, 9 viajes en una noche, desesperado, con esa euforia de buscar más vida, ¿por qué? porque el tiempo es finito, eso se refleja también en una cantidad de cosas sociales interesantísimas, como por ejemplo, estos inventos, estos aparatos, me imagino que algunos saben qué es esto, esto era el Concorde, era un tipo de avión comercial rapidísimo que viajaba a la velocidad del sonido, era un orgullo nacional para Francia e Inglaterra cuando lo desarrollaron, tenían estampillas así postales y todo, pues, un ícono nacional, pero lo que esto representa es, es esto que les acabo de contar, es consumir más espacio en menor tiempo para tener más vida, es poder viajar, que literal es el viaje que hacía esta cosa, de Londres a Nueva York en la mitad del tiempo para poder vivir más, para poder hacer más, y entonces aquí un poco se puede ver cuál es el efecto de esa lógica al planear ciudades, esto es Sao Paulo, como les contesto en una presentación que hice en Brasil, entonces era un ejemplo local, pero este era isocronas de tiempo de viaje de 45 minutos, si uno estaba parado en el centro de Sao Paulo aquí, todo el centro, esta era la distancia que uno podía llegar a recorrer en 45 minutos en cualquier dirección desde este punto, claro, lo que afecta o determina esto es la conectividad de estos sistemas y estos sistemas rápidos o lentos, etcétera, muchísimo desde este punto, pero si uno cambia el punto a un lugar de entre comillas menor conectividad, pues en los mismos 45 minutos esto es lo que yo alcanzo a cubrir, pero entonces un poco el cuestionamiento es algo malo, volviendo al ejemplo del volcán de Islandia, es decir, es algo malo que más bien lo que logremos es en vez de incentivar esto, que es una cosa sin fin y perversa porque se expande y se expande y se expande y no tiene fin, les prometo que no tiene fin después de Soacha, seguirán los siguientes municipios más allá o si deberíamos es empezar es un poco casi que a revertir la planeación de transporte para lograr esto y eso lo que implica es ir en contra de nuestra naturaleza obsesionada con la tecnología que lo que nos dice es más velocidad, más velocidad, más velocidad y es un poco casi que volver a la bicicleta y a caminar y a decir menos velocidad la solución es menos velocidad es menos consumo energético esto era 45 minutos caminando en ese mismo punto que les mostré al comienzo entonces imagínense si simplemente yo apago la luz y digo no no hay electricidad para para estos trenes o no hay petróleo para estos buses esto es lo que uno tendría pero es una ciudad completamente diferente una experiencia completamente diferente la existencia de uno cambia uno ya empezaría a buscar vivir cerca del trabajo a tener relaciones humanas otra vez a una escala caminable manejable y pues las implicaciones para la tierra son gigantes tenemos gente que de nuevo que pertenece a esa cultura como de tecnófilos donde creen que más rápido siempre es mejor o sea cuál es el límite o sea en serio cuál es el límite ya estamos literales tratando de consumir el espacio o sea es un tema donde es de nunca acabar es como nunca es suficiente nunca es suficiente lo que uno tiene a mí me encantaba por ejemplo este man este el expresidente de Uruguay Pepe Mujica que seguro algunos de ustedes lo conocen el tipo es muy fuerte de izquierda el tipo tiene una historia interesantísima estuvo en la cárcel muchos años pero lo que él sí a mí me parece interesante las charlas de él en cuanto a como un poco este tema del consumismo entonces él decía que cuando usted compra algo no lo compra con la plata lo compra con el tiempo de su vida que tuvo que gastar para tener esa plata y eso es muy cierto es decir las 24 horas del día que todos tenemos no vuelven pero cada reloj cada carro cada cosa que uno compra cada viaje nos costó fueron horas de vida más que plata fueron esas horas que nunca volverán entonces simplemente es para ser consciente decir bueno entonces ¿cómo quiero vivir? quiero vivir es como en esta euforia de gastar sacrificar mi tiempo y tal por perseguir algo que es infinito han habido muchos ensayos un poco ya más sociológicos sobre sobre pues como un poco el transporte pero virtual yo creo que está esto fue hace 5 años que presenté esto pero creo que hoy en día con la pandemia esto es súper súper preciso y era que en ese momento hablaban de la otra autopista que era la autopista virtual es decir la gente ya viaja pero viaja es a través de estos aparatos pero también tiene un costo entonces ahí vemos un poco como esa esa obsesión esa esa neurosis social de estar completamente virtualizado y casi que ni siquiera interactuar con la gente que tenemos al lado yo aquí no sé si si es posible que que los estudiantes hablen pero yo quería preguntarle si alguien sabe o me puede decir en dónde es esta foto no sé si si de pronto alguien sabe claro que pueden decirlo si quieren si no sé alguien que no le dé miedo a hablar disneylandia muy bien exactamente esto es disney pero lo interesante es que disney tiene todo un departamento de urbanismo donde ellos lo que hacen es que buscan recrear como las características de las ciudades más exitosas muchas veces en europa o coloniales pues en el continente nuevo y obviamente las hacen como una escala reducida es decir estas estas son como a escala creo que de 1.5 algo así perdón de .75 entonces este edificio en verdad sería un poco más grande o sea es inutilizable adentro es una cáscara pero lo que hacen es que han entendido muy bien la psicología humana de decir qué es lo que hace un lugar atractivo qué es lo que hace que un lugar valga la pena estar y qué queremos estar y lo interesante es que la conclusión de ellos es nunca es si no hagamos la Caracas o hagamos el metro maglev de China o sea aquí siempre la conclusión es ciudades de 15 minutos es ciudades de proximidad es estos conceptos de villages de pueblos de que la gente esté cerca de que la gente tenga cosas interesantes táctiles para ver para tocar para olfatear que las personas que los sentidos de las personas estén estén como como involucrados interesantemente lo hacen en Disney porque creo que eso es como un poco hasta el absurdo que hemos llegado de que tenemos que crear ambientes ficticios basados en ambientes reales que que somos difíciles que son difíciles de crear para poder tener como un poco esa experiencia de calidad del espacio urbano no y entonces hay como que la pregunta clara eso es un poco como el dilema psicosocial de la planeación de la movilidad hoy en día y que hacer aquí la verdad es que pues contar un poco de cosas más internacionales voy a contarles rápido esto y luego paso a Bogotá de lo que estamos haciendo ahora pero por ejemplo aquí yo quería rescatar una frase de Margaret Thatcher en Inglaterra porque ella cuando lo dijo fue pues socialmente aceptado ella dijo que cuando una persona mayor de 26 años estaba viajando en un bus se podía considerar un fracaso y esta misma sociedad esta misma sociedad que en los años 80 creía esto cuando les llegó el momento de de los olímpicos de recibir la antorcha para los olímpicos utilizaron como símbolo como símbolo de la ciudad esto un bus el double deck interesantemente yo hace muchos muchos años trabajé en Londres en TFL me tocó un poco vivir esto pero en sus épocas más tempranas y en verdad que el tema de transporte público fue una transformación radical en Londres o sea de transporte de todos los modos pero aquí lo que quiero hablar es de los valores y es de que a veces la planeación de transporte la hacemos pensando en que los valores sociales son estáticos que las preferencias no cambian que las personas van a querer lo mismo y van a ser la misma persona y el mismo animal económico siempre y a partir de eso hacemos modelos econométricos de demanda que estiman que la gente valora esto sobre esto tanto entonces hay que hacer esto hoy en día el pecado cardenal que hacen todos esos modelos es que piensan que el tiempo de viaje es el rey que lo que hay que optimizar es el tiempo de viaje y esa lógica lo que conduce es a hacer esas líneas de alta velocidad o esos concords o incluso de los Elon Musk del mundo y es aumentar la velocidad siempre aumentar la distancia y no llega nada entonces un poco lo que hay que hacer es que creo que está pasando hoy en día especialmente con la pandemia es revaluar los valores revaluar qué es lo que nos importa no somos estáticos en preferencias preferimos cosas diferentes a lo que preferían nuestros papás esto fue un proyecto en el que yo trabajé cuando trabajé en el gobierno de la ciudad de San Francisco que trataba de atacar eso un poco de fondo se llamaba el TSP básicamente esto es bastante complejo esto la verdad es que hasta sería complejo para estudiantes de posgrado de ingeniería de transporte de quinto año pero igual se los cuento rápido y era básicamente en transporte hay una vaina que se llama nivel de servicio LOS level of service este programa básicamente proponía eliminar todo ese concepto de nivel de servicio de hecho California ya cuando lo trabajamos ya decretó que eso ya no sea utilizado a partir de tal año es una métrica anticuada pésima que hace exactamente lo que les estoy diciendo que es priorizar la velocidad y el tiempo de viaje y esa vaina infinita perdón David hay muchachos acuérdense la primera parte del curso donde vimos todo el tema de análisis de capacidad y niveles de servicio a eso es a lo que se refiere David perdón adelante no buenísimo que ya lo hayan visto entonces súper entonces eso eso ha sido como eso que les cuenta Lizangel ha sido como la piedra fundamental de mucho de la ingeniería de transporte por 30 40 años pero un poco ya es reconocimiento de que si lo que nosotros hacemos es medir delays como llaman demoras pues lo que vamos a terminar haciendo es invertir en más velocidad más distancia las ciudades crecen infinitamente y esto es de nunca acabar entonces un poco lo que este programa que reemplaza el nivel de servicio es era básicamente reemplazar el nivel de servicio por lo que ellos llaman VMT Vehicle Miles Traveled o millas viajadas por vehículo donde es una métrica de planeación de transporte que lo que busca es reducir las distancias de viaje de cada viaje es decir en vez de optimizar la velocidad en vez de optimizar el tiempo es optimicemos y reduzcamos los viajes reduzcamos el tamaño del viaje pues eso como se hace pues con pues básicamente estos eran unos temas ya muy específicos de allá no me voy a quedar aquí pero tenía temas como de generar recursos por ejemplo un nuevo desarrollo no se hagan de cuenta Amarillo hace un edificio ellos miden el impacto a través de modelación de ese desarrollo en VMT no en nivel de servicio como se hace antes ah es que este edificio me va a generar un trancón entonces hay que ampliar la vía ya no más eso este edificio va a traer gente de estas zonas por el costo de sus apartamentos de las oficinas cuántos parqueaderos tiene todas esas cosas este es el impacto en VMT que me genera y entonces la ciudad pone un límite y si usted como desarrollador se pasa de ese límite usted me compensa y yo con esa plata empiezo a financiar programas que es esto shift generar cambio de comportamiento y cambio modal para que la gente reduzca su VMT este era el vehicle miles traveled entonces básicamente un modelo tradicional hace viajes muy largos motorizados contaminantes intensivos de recursos la idea es entre varias cosas cómo viaja qué tan lejos viaja con quién viaja y tenemos un escenario mucho más sostenible pero esto es importantísimo técnicamente voy a parar aquí con este y voy a mostrarles lo que estamos haciendo acá en Bogotá un momentico no sé si ahí me ven ya ven la pantalla sí señor listo entonces la alcaldesa y aquí ya casi termino la alcaldesa creo o decretó que a ella le interesa mucho algo que se llama ciudades de 15 minutos yo estoy seguro que ustedes lo han visto en París pues a mí algo allá como que ganó la campaña de reelección con este concepto que de hecho fue brandeado por un colombiano francés llamado Carlos Moreno en la Sorbona pero entonces un poco eso se acerca a algo que que es mucho más viejo que se llama la ciudad de proximidad que va un poco a los fundamentos que estamos hablando ahorita que es revertir todo ese concepto de planeación de movilidad e invertirlo casi o sea decir menos es más más lento es mejor menos distancia es lo que queremos más cerquita y creamos un programa que ahora está mostrando que se llama barrios vitales que básicamente busca generar la ciudad de 15 minutos en Bogotá pero desde la movilidad entonces ¿cómo es eso? pues aquí un poco lo que ya hemos visto la ciudad como está planteado hoy en día y yo la verdad creo que hay mucha gente muchos expertos que aún creen en este modelo donde las actividades se separan los viajes son largos y motorizados a una ciudad descentralizada una ciudad mucho más local y que permita otros beneficios como la salud y la cohesión social esto es algo que se está metiendo en el POT en el modelo de ordenamiento territorial que va al POT ya lo estamos trabajando con Secretaría de Planeación de hecho y esto es un poco la idea entonces pues vamos a tener unos distritos no sé si saben pero en el POT nuevo se están planteando 32 distritos nuevos para organizar la ciudad porque las localidades como que son demasiado grandes y no funcionan desde el punto de vista de gobernanza las UPZ son demasiado chiquitas y tampoco ayudan como a organizar el territorio bien a planearlo que ese es el punto UP la P es de planeación entonces dijimos vamos a crear 32 distritos y esos distritos pues la idea es conectarlos con corredores verdes por ejemplo el de la séptima no sé si han oído que es el primer corredor verde ese también he trabajado diseñando el corredor verde ahorita pero básicamente es una red de corredores verdes entonces tenemos esto modelo donde tenemos distritos corredores verdes y dentro de los distritos porque son grandes tenemos barrios vitales que es la unidad espacial de gestión si es como un poco donde cuenta si fuera una acupuntura urbana aquí es donde uno pone la aguja y empieza a generar ese cambio este modelo de proximidad existe en varias formas o sea no es exclusivo de París y definitivamente es mucho más viejo entonces en Barcelona por ejemplo el tema de las supermanzanas está basado en esa premisa en la hierarquización vial en poner flujos vehiculares por fuera esto antes eran calles esto es una intersección llena de carros y es mandar los carros por afuera pacificar por dentro generar esta dinámica mucho más compacta mucho más local mucho más de viajes cortos de viajes a pie de no montarse en un avión e irse hasta Londres a una conferencia sino de quedarse con la esposa una semana más ese es el concepto detrás de esto de generar algo local disfrutable amable San Francisco tuvo un programa que se llamaba Pavement to Parks tenía Parkles que seguro ya conocen que es como transformar un parqueadero de un carro en un parque que utilizan los negocios lo interesante de este era las alianzas público-privadas que se generaban yo trabajé en la ciudad de San Francisco y básicamente eran unos acuerdos entre el negocio el cafecito lo que fuera con la ciudad para que el cafecito se encargara de mantener esto de hecho acabo de salir de una reunión antes de esta clase tratando de ver cómo hacemos para hacer el primer parque en Bogotá porque hay unos temas normativos como todo acá que son súper obtusos y que nos toca superar para poder designar este espacio como un espacio público Mini Hollands en Londres ellos aquí pueden ver ellos estas eran vías súper transitadas por carros locales siempre locales de áreas residenciales aquí ya solo transitan por ejemplo bicicletas entonces empiezan a poner estos filtros modales donde le dicen a la gente usted por esta calle no pero los carros pueden llegar dando la vuelta por fuera entonces se pacifica los barrios por dentro lo mismo en París la villa de 15 minutos empiezan a trabajar ya es otros temas todavía más difíciles como los usos del suelo en donde los es que allá entiendo no sé si alguno aquí ha vivido en París pero entiendo que allá tienen como parte del gobierno una agencia o agencias que están encargadas de la ubicación de los servicios de equipamientos aquí están descentralizados entonces esos los pueden manejar ellos para ponerlos y que en una zona de 15 minutos la gente tenga todo lo que necesita entonces ya pueden caminar en esa zona y no tienen que viajar al otro lado de la ciudad para hacer un trámite entonces la ciudad de 15 minutos es esto son barrios de bajo tráfico que es lo que estamos trabajando desde movilidad con estas estrategias tipo super manzana más tener una combinación de usos de suelo y voy a terminar de aquí voy a cerrar con esta diapositiva donde es esto es mostrarles un poco ya en detalle el proyecto entonces este por ejemplo es San Felipe no sé si lo ubican esta es la Caracas calle 80 72 24 carrera 24 es una zona que es famosa por sus galerías de arte tiene muchas galerías de arte como por acá pero pues también tiene como es como es interesante espacialmente es un promedio entre el 7 de agosto y la zona G y ese es el carácter es como uno va y son cafecitos super hipster mezclados con 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 industrias ligeras con residentes por todo lado entonces entonces es como es un carácter muy interesante muy bohemio pero aquí lo que estamos queriendo es ya implantar este concepto entonces claramente para lograr este low traffic neighborhood pues los los viajes motorizados deben dar una vuelta la idea es que no pasen por el barrio como atajo que es lo que pasa hoy en día esto es lleno de tráfico de la gente evitando la NQS evitando la Caracas queremos sacar ese flujo vehicular y queremos es más bien que los modos que sí queremos que es caminar básicamente sean directos sean fáciles y la bicicleta entonces en esta pieza que la estamos trabajando de hecho con la gente de Barcelona estamos creando una super manzana entonces aquí básicamente los negros las vías negras son las vías donde uno empuja ese tráfico de circulación para que puedan utilizar estas pero las de colores son islas sí no sé si de hecho no sé si saben pero en catalán se llaman las superillas no super manzana superilla que es una super isla estas son esas islas sí que es básicamente cuando uno está en un color uno puede viajar libremente en carro en bici en lo que sea pacificado pero por ejemplo si un carro quiere pasar de un color a otro necesariamente tiene que dar una vuelta por las vías negras entonces ya no hay viajes de atajo ya no hay estos viajes que pasan a toda velocidad y que no van al barrio sino que se generan calles pacificadas que acá por ejemplo en estos amarillitos vamos a crear espacios públicos como por ejemplo este este es de hecho ya empezamos a pilotear este es la carrera 22 está acá en un evento que se llama Open San Felipe esto lo hicimos hace un mes y empieza esto pintamos acá con la comunidad la calle una guitarra etcétera y empezamos a activar este espacio ponemos materas cerramos los flujos redirigimos hay cosas culturales pero el punto es ese es empezar a trabajar el barrio desde adentro a partir de la pacificación el redireccionamiento de los flujos bajo esta lógica de ciudad de proximidad yo voy a parar ahí no sé Luis Ángel si quieres como comentar o hacemos preguntas o como ustedes consideren no David muchísimas gracias creo que es un momento apropiado para pues para que los estudiantes aprovechen su experiencia y la charla para que comenten pregunten critiquen etcétera así que muchachos adelante por favor por favor